¿Qué tal familia? El día de hoy me gustaría iniciar una nueva serie de vídeos a la que he denominado los nuevos estándares. ¿Por qué los nuevos estándares o a qué me refiero con el término nuevos estándares? Bueno, lo que pasa es que en este canal hemos hablado mucho de estándares, pero de estándares de jazz. Son canciones que han sido replicadas o versionadas muchas veces y que forman parte ya de lo que es la cultura del jazz. Entonces, en esa misma línea vamos a hablar de lo que serían los nuevos estándares, tal vez ya no tanto de jazz específicamente, sino del pop en general. Hablemos de temas que han marcado la historia, que en cierta manera las nuevas generaciones van a conocer estos temas porque se han vuelto parte de la historia de la música, han revolucionado y han sido temas muy importantes. Vamos a hacer análisis armónico, vamos a hacer análisis melódico, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de estos temas. Vamos a hablar de versiones que recomiendo. En ese sentido, me gustaría hablar de esta canción de Michael Jackson, que es Billie Jean, que marcó un antes y un después en la carrera de Michael Jackson. De hecho, una de las marcas o sellos personales de Jackson que introdujo precisamente con esta canción fue el Moonwalk, que definitivamente fue un sello en la carrera de Michael Jackson y que ha sido copiado por muchas personas. Esta canción fue parte del álbum Thriller, que es uno de los álbumes más vendidos de la historia y del cual se desprenden muchos otros sencillos que también fueron muy importantes en la carrera de este gran ídolo del pop. En cuanto a lo armónico, me gusta esta canción porque introduce un concepto que es súper innovador de la mano de Quincy Jones que ayudó a producir este tema. Hay un arreglo armónico, sobre todo al inicio de la canción. No vamos a hacer análisis de la segunda parte porque en general no hay mucho que decir. Pero la primera parte es súper interesante porque hace una combinación de lo que es el modo dórico y el modo eólico. Entonces, Billie Jean se podría considerar una canción escrita para el modo dórico o escrita en modo dórico. Pero que sin embargo hace una variación también hacia el modo eólico. O sea, combina ambos modos y esto ocurre en la primera parte de la canción. Acá tenemos los acordes, ¿verdad? Este es como normalmente podríamos interpretar los acordes de esta canción. Y si tú te puedes dar cuenta en la primera parte, una canción que está sobre fa sostenido, pero que utiliza el acorde sol sostenido menor. Entonces, al introducir este acorde sol sostenido menor, por supuesto es un acorde híbrido porque el bajo sigue manteniéndose en fa sostenido. Pero al colocar el sol sostenido menor, pues estamos utilizando el modo dórico porque aquí hay una nota en particular que es el re sostenido. Esta nota hace que la melodía se nos vaya hacia el modo dórico. Y tal vez, bueno, lo interesante de esto es que no tanto es que sea dórico porque hay muchas otras canciones, incluso de pop rock, que son dórico, que están basadas en dórico. Lo que se me hace súper interesante es que combina ambos modos porque cuando la canción llega nuevamente al acorde si menor, si menor está utilizando la nota, o sea, parte de los acordes de si menor es, coloca la nota re natural. Entonces, digamos, en una parte utiliza el re sostenido y en otra parte ya utiliza el re natural. Por lo tanto, en ese momento cambia a eólico y el cambio es muy, 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 se percibe muy fácilmente. Y al hacer ese cambio de canción en la canción, ese cambio de color en la canción, realmente le aporta un sello único al arreglo. Y por eso me parece súper, súper interesante. Vamos a hablar un poquito sobre la historia, sobre la historia de esta canción. Publicada por primera vez en 1982, parte del álbum Thriller de Michael Jackson. Inspirada en las groupies. Las groupies eran un grupo de mujeres que se dedicaban a seguir a sus ídolos, los seguían en las giras. Y se involucraban demasiado, demasiado en la vida de los artistas, hasta el punto de poderse considerar un tipo de acoso. De hecho, pues Michael Jackson fue víctima de algunas de ellas. Incluso hubo un caso muy sonado donde una mujer le escribía cartas y en cierto punto esta mujer reclamaba que Michael Jackson era el papá de uno de sus hijos. Probablemente la canción no esté inspirada en este caso en particular, pero sí representa lo que Jackson vivía junto con sus hermanos por causa de estas groupies. Que muchas de ellas, no fue un caso aislado, sino que muchas de ellas afirmaban que ellos eran los papás de sus hijos. Por último, también me gustaría recomendar algunos covers o versiones de esta canción que me han parecido súper, súper interesantes. Hay muchas versiones de esta canción. Hay versiones en Buzanova, por ejemplo, como la de Karen Sousa. Y hay otras versiones en particular, te quiero recomendar dos. Estos chicos tocan el piano y la batería al mismo tiempo y grabaron un video súper, súper creativo de esta canción. Así que te invito a que la veas. Y hay otra también, esta versión me gustó mucho. Es una versión del Barcelona Guitar Trio & Dance, donde pues hay, si no estoy mal, son como tres o cuatro músicos que están tocando todos la misma guitarra. Son varios músicos, pues una sola guitarra. Y es una versión súper, súper emocionante e interesante que te recomiendo que la vayas a ver. Definitivamente que te va a gustar muchísimo. Así que, bueno, ¿qué otras canciones consideras tú que podrían caer dentro de esta categoría de nuevos estándares? Y que te gustaría que reseñáramos tanto a nivel armónico como también cultural o conocer un poquitito más de la historia de estas canciones que también es interesante. Bueno, es todo por el momento, pero nos vemos en un próximo video.